He podido cumplir Que sólo con tu poder Puedo las pruebas vencer, Señor Y tú siempre has sido fiel Me has sabido sostener Tu razón me ha dado fuerzas, mi Dios Cuando fijas tu mirada Puedo ver con claridad Que no hay nada en el camino Que me impida continuar Y yo te adoro Yo te doy toda mi vida Te entrego todo por entero y sin medidas Desde el fondo de mi alma Cada fibra de mi ser Yo te exalto porque siempre has sido fiel Y yo te adoro Y yo te adoro Yo te doy toda mi vida Te entrego todo por entero y sin medidas Desde el fondo de mi alma Cada fibra de mi ser Yo te exalto porque siempre has sido fiel Has sido fiel He podido comprender He podido comprender Que sólo con tu poder Puedo las pruebas vencer, Señor Y tú siempre has sido fiel Me has sabido sostener Tu razón me ha dado fuerzas, mi Dios Cuando fijas tu mirada Puedo ver con claridad Que no hay nada en el camino Que me impida continuar Y yo te adoro Yo te doy toda mi vida Te entrego todo por entero y sin medidas Desde el fondo de mi alma Cada fibra de mi ser Yo te exalto porque siempre has sido fiel Y yo te adoro Y yo te adoro